Los trabajadores de reculta de empresa concesionaria del Servicio de Parques y Jardines de Alqueciras se concentraron de nuevo a las puertas del Ayuntamiento de la Ciudad para reclamar su convenio colectivo. Piden que el equipo de gobierno medie entre la plantilla y la empresa para solucionar este conflicto. Los representantes de los trabajadores y los sindicatos, comisiones obreras y UGT han hecho un llamamiento a los responsables del Gobierno municipal para que se impliquen en la solución de un conflicto que amenaza con enquistarse debido a la actitud de la empresa. Mañana a las 10 de la mañana se volverán a concentrar a las puertas del consistorio.